¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Giles! Y queremos recordarte que está 100% confirmada nuestra gira por la Unión Americana. Del 15 al 30 de noviembre de este año 2013. Y estos son los lugares. Y porque ustedes lo pidieron regresamos el domingo 24 de noviembre en El Dorado, de Aurora, Colorado. Para festejar el Día del Músico. Y ahí está la gira 100% confirmada. ¡Te esperamos! ¡Y como dice Giles! ¡Uh! Dinamita pura en tus ojos hay, dinamita pura. Dinamita que amenaza con estallar.